Tengan ustedes muy buenas tardes, ¿cómo están a todos? ¿Cómo les va? Quiero mandarles este saludo a todos mis seguidores. Quiero invitarlos para que mañana entren a un live de 11 a 12 de la mañana. Vamos a regalar 200 fármacos de ajo por celebración del Día de la Madre. Vamos a regalar estos 200 fármacos de ajo. Yo les voy a decir cuáles son las condiciones, cómo de alguna manera los vamos a regalar y también para qué sirve el fármaco de ajo. Entonces los espero ahí. Aquí les voy a dejar el link en el cual van a ustedes a entrar directamente a este link, que es el de la cuenta del Dr. Jorge Ramírez del Curador Celeste, para el día de mañana. Entonces vamos a regalar 200, solo 200 fármacos de ajo y les voy a explicar para qué sirve. Vamos a hablar sobre la hipertensión. Vamos a hablar sobre la hipertensión. Entonces... Vamos a hablar sobre la hipertensión. Vamos a hablar sobre la hipertensión.